Andalucía Yo creo que hay mucha Andalucía. No puedo ir por el mundo diciendo que yo la conozco en profundidad, porque hay tanto que aprender y tanto que conocer, pero para mí Andalucía es la mezcla de cultura, es el pasado, es el presente también, es la mezcla de sangre, la mezcla de acento, de maneras de decir las cosas. Es una mezcla de paisajes, paisajes, paisanajes, todo eso en el punto más sureño de Europa.